¿Qué tal amigos? Un saludo cordial. En esta lección vamos a familiarizarnos con el escritorio de Windows. Windows 7 trae por defecto este tema con la bandera de Windows que se encuentra adornada con plantas y animales. Tenemos también la papelera de reciclaje. En la parte inferior tenemos la barra de tareas. Tenemos los iconos de acceso a programas como el reproductor de Windows Media. Tenemos también la clásica barra de inicio. En la barra de inicio vamos a almacenar todos los programas que Windows 7 utiliza normalmente. En este caso yo tengo tareas iniciales, Windows Media Center, calculadora, notas rápidas, recortes, paint, conexión, a escritorio remoto, lupa, etc. Para acceder a los programas, al igual que las versiones anteriores de Windows, escogemos la barra de inicio y damos clic sobre el icono del programa que necesitemos. Si queremos tener un acceso directo en nuestro escritorio, escogemos el icono del programa y lo arrastramos hacia el escritorio. Si deseamos borrar el acceso directo, damos clic con el botón derecho del mouse y escogemos la opción eliminar. Ponemos sí y nuestro acceso directo ha ido a parar directamente a la papelera de reciclaje. Otra opción de crear un acceso directo es a través de la barra de tareas. Para ello, escogemos el programa que necesitemos, en este caso puede ser el solitario. Damos clic con el botón derecho y escogemos la opción anclar a la barra de tareas. Ahora podemos observar el icono del solitario en la barra de tareas. Este estará permanentemente ahí, mientras accedamos a la sesión de Windows. Si lo que necesitamos es borrar este icono, hacemos clic en el mismo con el botón derecho y escogemos la opción desanclar este programa de la barra de tareas. Dentro de nuestro escritorio de Windows 7, tenemos la opción de dar clic en cualquier lugar del escritorio con el botón derecho. Escogemos la opción personalizar. Aquí se abre una ventana que nos sirve para cambiar los efectos visuales y los sonidos del equipo. Aquí se encuentran todos los temas visuales que le van a dar la apariencia a nuestro computador. En este caso yo tengo señalado la opción predeterminada de Windows 7. Podría acceder también a otros temas. Vamos a aplicar el siguiente entorno. Tenemos el tema de arquitectura, personajes, paisajes, naturaleza, escenas. Podemos acceder también para un cambio de fondo de escritorio, color de ventana, sonidos de Windows o incluso el protector de pantalla. En este caso yo voy a volver al tema aero de Windows que es el predeterminado. Ahora vamos a explicar una nueva manera de trabajar con las ventanas de Windows. Para ello necesitamos algunas ventanas o algunos programas que estén abiertos sobre nuestro escritorio. Vamos a abrir algunos. Bien, en este caso tengo varias ventanas abiertas sobre nuestro escritorio. Windows 7 trae una opción llamada Shake que nos permite agitar la ventana que estemos necesitando e inmediatamente las otras ventanas que estén inactivas se ocultarán en la barra de tareas. De esta manera. Damos clic sobre la ventana que necesitamos y la agitamos rápidamente. Y ahora Windows 7 ha ocultado todas las ventanas que no estoy usando en este momento. Si queremos que estas ventanas reaparezcan en nuestro escritorio, hacemos lo mismo. Y las ventanas aparecen nuevamente. También nos encuentran en los demás pequeños. Muchas gracias. Permanezajo ahí mil. Gracias.